Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Mi nombre es Rosy por si no me conocen y los invito a que se suscriban a este canal si es que no están suscritos y que activen su campanita para que les llegue una notificación cuando suba el video. Bueno, y como vieron en el título del video, esto es una reseña sobre el shampoo y acondicionador de la marca Alberto BO5. Este shampoo y acondicionador me llamaron mucho la atención porque dice que tiene 5 vitaminas y aceites y que es libre de parabenos y de libre de siliconas, entonces eso me llamó más la atención porque es un shampoo y acondicionador con menos productos químicos como sería un shampoo normal, entonces dije pues lo quiero usar y me lo compré, ¿verdad? Lo compré en Walmart, me costó entre 74 y 75 centavos, casi un dólar, pero no pasa del dólar y este tiene 370 mililitros de producto y tiene aquí dice que tiene vitamina E, biotin, vitamina C, vitamina BO5, vitamina BO3, dice que tiene sunflower, aceite de sunflower, almón, aceite, mango, o sea aceite de mango, chamomile, aceite de chamomile y el rosemary oil. Bueno, esto está en inglés, los aceites aquí atrás, en la parte de atrás están en inglés, pero el que sí conozco pues es el mango, el rosemary, ese viene siendo el romero y me llamó la atención que pues que sean esto, que sean libres de parabenos y de siliconas, bueno aquí es donde dice eso, no está enfocando la cámara y tiene un olor muy agradable a kiwi y al limón, huele muy rico los dos, eso sí, el olor no perdura por todo el día o muchas horas, se terminan no sé en unas cuantas horas el olor, pero se me hacen muy bien los dos, la combinación, de hecho yo casi no les muestro producto porque ya lo he estado usando y ya se va a acabar, pero nos ha gustado a mi niña y a mí y pues a mi niña le gusta mucho como huele el olor del acondicionador y al final de cómo le deja también su cabellito, que a mí y a ella, pues lo estamos usando las dos, ¿verdad? Nos ha gustado mucho, de hecho traigo ahorita nada más lo que es el champú y al acondicionador, no me puse crema y ya se me empieza el cabellito pues a levantar o hacer, lo tengo entre ondulado y crespo, pero sí deja el cabello muy brilloso, muy brilloso, muy suave, muy manejable, más no sé cómo funcione con un cabello dañado, porque no tengo el cabello dañado, pero les puedo decir que en un cabello normal pues sí lo deja suave, manejable y me gusta mucho cómo es que queda el cabello, se siente bien suavecito, bien ligerito, nada pesado y así es cómo se ve el cabello y ya se me está sacando el cabello y pues ya se empieza a hacer este crespo, ¿verdad? Porque les digo que mi cabello es crespo, pero me gusta mucho el champú, así que es una buena opción, por eso ustedes están buscando un champú y acondicionador que tenga menos productos químicos, pues esta es una muy buena opción, el precio también, la cantidad de productos son 370 mililitros, pero sí, sí se me hace muy buena opción económica de champús que todos podríamos comprarnos, verdad, que están en nuestro alcance para comprarlos y que pues nos sirvan y nos ayuden en nuestro cabello, bueno pues esta es mi reseña de estos champú con acondicionador, espero sus comentarios y que ustedes me dejen sus comentarios, no me puse nada para que lo vean tal cual, yo lo veo muy brilloso y les digo, un poco ligerito, manejable, bueno mi gente bonita, eso es todo por esta reseña, espero que este video les haya gustado y nos vemos para la próxima Primeramente Dios, así que se me cuidan mucho, bye!